¡Hola a todos! Les presento a Florencia Padín y Domingo Romero. Los acontecimientos de 1840 son... 10 de enero se introduce el franqueo del Benique en el Correo del Rey Unido. 6 de febrero firman el Tratado de Guaitán, considerado como el documento internacional de Nueva Zelanda. 2 de abril, los actos vuelven a formar parte de Guatemala. 26 de abril, independencia y creación del pueblo de Alpedrete, Madrid, España. Tras la lectura del decreto del señor comisionado, entregó la vara de mando al nuevo y primer alcalde constitucional de Alpedrete. Don Basilio Montano, dándole posesión de su cargo. 6 de mayo, el Reino Unido efectúa la primera emisión de sello del Correo del Mundo. 10 de mayo, fundación de la Sociedad de Tejadores, primer sindicato español. 22 de julio, Valdomero Espartero decreta el estado de sitio en Barcelona. 29 de octubre, finaliza el bloqueo francés al río de la Plata. 20 de noviembre, Argentina, por la batalla de Cedrachos Ramos, comienza el desmanalamiento de la coalición del norte. Se describe por primera vez la enfermedad de polvulocitis por Jacob Jung. Los acontecimientos de 1841 son... 1 de enero, en Honduras, Francisco Ferreira es el elegido primer presidente de ese país. 20 de enero, Charles Elliot, de Bretaña y Kishan, de la dinastía Green de China, acuerda la convención de Suom. 26 de enero, el Reino Unido de Gran Bretaña y Klanda ocupa Hong Kong más tarde durante el año. Ocurre el primer censo en la isla de una población de 7.500 pobladores. 30 de enero, un incendio destruye las terzas partes de la villa de Mayorka, en Puerto Rico. 13 de febrero, el Estado del Tabasco se separa de México, convirtiéndose en un Estado independiente. 18 de febrero, en el Estado Unido, ocurre la primera maniobra dilatoria en el Senado Nacional. 18 de febrero, en Salvador, una asamblea constituyente por rama de la separación de El Salvador de la República Federal de Centroamérica y aprueba su primera constitución como Estado soberano y independiente. 10 de mayo, en España, las Cortes nombran al general Valdomero Espartero, regente de ese país. 16 de agosto, en los 25 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Juan, en el oeste de la Argentina, se libra la Batalla de Angac, proporcionalmente la más alimenta de la guerra civil de Argentina, la que muere más de la mitad de la chota de Nicaragán. 18 de agosto, en la ciudad de San Juan, se libra la Batalla de la Chacarrilla. El general unitario Mariano Hacha es apresado y al poco tiempo ejecutado. 16 de agosto, el peinio de Navarra se convierte en una provincia foral mediante la conocida como la Ley Nacional. 19 de septiembre, en Zamaílla, se libra la Batalla de Zamaílla. Fue el más fuerte y destructivo del siglo XIX en ese país. 18 de noviembre, la Batalla en Gali lo inicia a las guerras entre Perú y Bolivia, y a la construir una invasión del territorio peruano por Bolivia, que llegan a ocupar Carapaca, Arica y Tarno. 29 de diciembre, se le concede por gracia a la nacionalidad chilena al naturalista francés Claudio Vélez. Acontecimiento de 1844, en Rusia, el clínico Karl Klaus descubre el nuevo elemento químico del rutenio. 27 de febrero, la República Dominicana se despediza de Haití. 19 de marzo, en la ciudad de Osúa, República Dominicana, se libra la primera batalla de la independencia. Vence el general Pedro Santana. 21 de marzo, el día del fin del mundo vaticinado en el elemento por el mineralista William Miller, de acuerdo con las procesías del año. 21 de marzo, primer día de calentamiento de Bradín. 23 de marzo, en España, la reina María Cristina regresa a Madrid a su destierta. 30 de marzo, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, se libra la segunda batalla de la independencia de este país. Vence el general José María Inverto. 23 de abril, se inicia la publicación de los anales de la Universidad de Chile, la obra en castellano más efectiva de América. 24 de abril, acta de independencia de Chile reconocida por España. 13 de mayo, en Villajané, Irán, a las 7 de hora local, sucede un terremoto de 6,9 grados en la calle de Richa, que deja muchísimos muertos. Acontecimiento de 1845. El 4 de enero, en Monterrey, México, se levantan armas y generan mareas latristas para secundar el movimiento por el refugio por el regreso al poder de Antonio López de Santa Ana. 19 de enero, en Estados Unidos, el periódico Edwin Mierro, publica el poema en el rectivo del cuervo, de Évila Adam Goy. 19 de febrero, en Tolima, Colombia, entra en el uso del volcán Nevado del Beto, dejando un salón de víctimas fatal. 3 de marzo, Florida entra a formar parte de Estados Unidos. 17 de marzo, en Inglaterra se patenta la bomba latina. 30 de marzo, en España se reconoce la independencia de Venezuela. El 21 de mayo, el logrón y el fusilado federal surrano. Buenas a todos, soy Massi Nekimovic y hoy les presentaré los acontecimientos del año 1846. El 13 de mayo, el Congreso de los Estados Unidos declara la guerra a México. A los 10 días, México contestó por otra declaración de guerra. El 16 de junio, Pío 9 sucede a Gregorio del 16 como paga. Levantamiento de Solís o Revolución de 1846, en Galicia, España. El 1 de septiembre, estalla en Venezuela una insurrección campesina debido a la crisis económica y difícil situación de la agricultura. El 23 de septiembre, descubrimiento del planeta Neptuno. El 6 de octubre, William Morton realiza la primera demostración con éxito de la anestesia, en el hospital general de Massachusetts. El 10 de octubre, boda la reina Isabel II de España con Francisco de Asís de Bojón, duque de Cádiz. Y de la hermana de la primera, la infanta Luisa Fernanda de Bojón con Antonio de Leás, duque de Montpensier. Acontecimiento de 1847. El 13 de marzo, en México, en marco de la guerra de intervenciones formidenses, el puerto de Alabardo capitula ante el ejército invasorio. El 10 de mayo, Thompson batesta los neumáticos de Gómez. El 18 de abril, Sevilla, España inaugura la primera feria de abril. El 22 de julio, en Tabasco, México, los mexicanos expulsan mediante guerrillas a los invasores estadounidenses. El 13 de septiembre, en la plaza de San Jacinto, México, son ejecutados en masa los integrantes del batallón de San Patricio. Acontecimientos de 1848. 3 de enero, Robert se ha asombrado primer ministro de Liberia. 3 de febrero, PUE presenta Eureka, un ensayo filosófico y cosmológico. 6 de enero, desembarco del general Serrano en las islas Chalapí. 24 de enero, asalto al Congreso Nacional de Venezuela. Un grupo de liberales ocupa y da muerte a varios diputados conservadores. 21 de febrero, se publica el manifiesto comunista de Marx y de Engels. 22 de febrero, Francia, revolución en París. 25 de febrero, los revolucionarios proclaman la república en Francia. 22 de marzo, instalación del asalto de Felipe III en la Plaza Mayor de Madrid. Acontecimientos de 1849. El 9 de febrero, se proclama la república romana y es aburrido el poner temporal de los papas. 4 de mayo, en Venezuela, el sacerdote José Armando Pérez funda la aldea de Michelén. A causa de un grave terremoto, es la ciudad de Lobatera, que queda totalmente destruida. 26 de mayo, en Panamá se funda la provincia de Chiriquí. 19 de julio, en España se aprobuna la ley que obliga el uso del sistema métrico decimal en todas las transacciones comerciales. 30 de agosto, en Chile se funda la ciudad de Coronel. 15 de septiembre, en Ochen, en el marco de la guerra de las castas, el líder indígena, Jacinto Pá, es asesinado por sus compañeros. 20 de octubre, en Colombia, colonos antioqueños funda la localidad de Manizales.